La relación epistolar entre Porfirio Díaz e Ignacio Manuel Altamirano duró varios años. De 1877 a 1892 se conservan 27 cartas. No obstante, fueron encontradas dos misivas inéditas. El hallazgo se hizo en el archivo personal de Altamirano que conserva a Joaquín Casasuz. El periodista Mario Casasuz encontró dos mensajes en papel membretado escrito por el expresidente. Una de las dos cartas es del 13 de junio de 1890. En esta, Díaz le pregunta a Altamirano cómo seguía de salud su esposa Margarita Pérez Gavilán, porque en una misiva previa, Altamirano pide un permiso para ausentarse del consulado porque su esposa estaba enferma. El mensaje es breve, pero además de preguntar sobre la salud de Pérez Gavilán, Porfirio Díaz lo felicita por el nuevo cargo consular, pues en una carta previa, Altamirano le solicita al presidente el cambio para ser cónsul de Barcelona a París. La segunda está fechada el 5 de abril de 1892 y dice Mario Casasuz, es más fascinante y es una respuesta a una carta del 18 de marzo. En la carta se lee, En la correspondencia, explica Casasuz, se refieren a Manuel Mondragón, un fabricante de armas y padre de la poeta y pintora, Nahui Olin. La carta tiene valor porque el presidente no habla de asuntos familiares o diplomacia local, sino de una gestión, es decir, Porfirio Díaz estaba interesado en que se resuelva el tema de la patente para poder comprar un lote de ese fusil, indica el periodista. Mario Casasuz enfatiza en que hoy es difícil encontrar documentos inéditos de Porfirio Díaz, porque todo está en la Universidad Iberoamericana o publicado por la UNAM.